Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy creo que es una buena oportunidad para preguntarnos qué es lo que queremos hacer. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué quieres lograr el día de hoy? Como sabes, hay veces que hay obstáculos, que hay problemas, pero la vida no se cierra solamente en el problema, sino que Dios nos invita siempre a encontrar soluciones, no solamente quedarnos estancados en aquello que nos hace perder la paz, que nos hace perder la tranquilidad. Bueno, pues escuchemos nuestro evangelio del día de hoy. Nuestro evangelio está tomado de Mateo capítulo 11, 20 al 24. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Les decía, Hay de ti Corazain, hay de ti Betzaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio serán menos rigurosos para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma y para ti. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guau, ¿qué nos dice este Evangelio? ¿Qué eco hace de nuestra situación, de nuestra sociedad? Claramente Jesús está reprendiendo a estas personas. Y no me puedo imaginar cómo les pegó en el orgullo a todos ellos. Pero Jesús no se está quejando con un coraje, con una rabia, sino que estas palabras que Él expresa son de dolor, de tanto que ha hecho. Por eso se me viene a la mente aquel pasaje del Evangelio de San Juan en el que dice y muchas cosas que no se han escrito y que no están en este Evangelio, pero que si se escribieran no serían suficientes los libros en este mundo. Y es aquí, porque nada sabemos lo que pasó ahí en Corazain, no sabemos lo que pasó en Bethsaida, no sabemos lo que pasó en Cafarnaún. Simple y sencillamente dice que hizo muchos milagros e hizo muchas cosas. Ahí es donde se cumple esta palabra. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña a una sociedad que nos portamos muchas veces de esa forma? Que somos orgullosos, que somos prepotentes, que somos arrebatados. Nos habla de tres pecados, que hoy en día pudiera llamarlos un tipo de pecado social que nuestra sociedad laica o no laica estamos cometiendo. Nos habla del pecado de los que olvidan las responsabilidades del privilegio. ¿Qué nos dice a nosotros como cristianos católicos? Que estamos tan bendecidos, que ya el ir a misa, la vida espiritual, la vida que nuestros padres, nuestros ancestros nos heredaron se ha ido perdiendo. Y cuando digo que responsabilidades del privilegio es porque estamos en un privilegio. Hay otros países que mueren por su fe. Otros países que están hambrientos de celebrar una eucaristía, de celebrar una reunión, un momento de oración y que no pueden. Y nosotros que podemos, se nos ha hecho una indiferencia total en nuestras vidas. Algo que en verdad debería de darnos pena. Porque lo hemos visto como si fuera algo que ya a nosotros no nos interesa. Es como algo que nosotros ya no necesitamos. Sabes que yo estoy bien con mi trabajo, estoy bien con mi familia, los sacerdotes, la iglesia. No, hermanos. Pero es algo que la ignorancia nos cega a veces. No nos deja ver más allá porque nos ponemos en un soberbia, en una arrogancia intelectual. En el que, no me hables de eso. Y ahorita, con la ciencia, la tecnología, el avance, el dinero, lo que dicen estos filósofos o estos pensadores modernos, no me dejes, vete con tu pensamiento viejo, con tu pensamiento caducado acerca del amor de Dios. Así nos portamos, hermanos. Y hoy que bestemos no ser tan cabezas duras, y ser un poquito más responsables, yo creo. Y darle gracias a Dios por el privilegio que tenemos, por la bendición que tenemos nosotros. El segundo pecado es el de la indiferencia. Dice, allí yo imagino que Jesús hizo tanto que lo ignoraron. A veces, ¿cuántas veces nosotros no ignoramos a las personas? ¿Cuánta indiferencia a veces no mostramos con los demás? ¿Cómo nos portamos a veces pensando que somos más? Y inconscientemente se nos suben los humos, se nos sube el orgullo a la cabeza. Me llamaba mucho la atención de una historia. Dice que había un pintor que hizo un cuadro de Cristo en pie en uno de los famosos fuentes de Londres. Y le presentó con las manos, así lo representó, con las manos extendidas, así estaba en la pintura, y en una actitud de llamada, de invitación a la gente a que pasaba por ahí, que pasaba por su lado sin presentar. Pero esta gente no le prestaba ninguna atención. Ignoraban esa obra de este pintor. Y el pintor solo puso atención a una mujer que era la única que le llamaba la atención a esa pintura. Era una joven enfermera y ella demostraba darse cuenta de su presencia. Ahí tenemos la situación moderna de muchos países hoy en día. No hay hostilidad hacia el cristianismo, no. Hacia el catolicismo. Ni deseo de destruirlo. Solo una total indiferencia. Incluso los mismos católicos, los mismos cristianos. Se relega a Cristo, se hace a un lado a Cristo, al nivel de que no nos importa más. La indiferencia también es un pecado, hermanos. Y es de los peores, porque la indiferencia mata. No quema viva una religión. La mata por la congelación. La mata por la indiferencia. No la decapita. Le quita la vida despacio y la asfixia. Y eso lo vemos en países europeos. No dejemos que nuestra fe se muera. No dejemos que la historia. Y es que tenemos que ser totalmente inteligentes para sacar nosotros lo mejor de la religión. Somos flojos. A cada momento queremos que el sacerdote nos explique tantas cosas y los sacerdotes tan cabezones también y tan imperfectos, pues la van a regar. Y si pones tu fe en lo que te dice el sacerdote, pues ahí se va a acabar todo. Tu fe la tienes que cultivar en Cristo, en la Eucaristía. En lo que eso significa para ti. Es liberar. Y Jesús por eso nos dice, la verdad los hará libres. No lo que yo digo, pero lo que Jesús te enseña. Lo que Jesús te dice. Y por eso yo te invito a que leas las Escrituras. Porque ahí Jesús nos da el mensaje más grande. Y la forma más simple de ignorar a Cristo es simple y sencillamente no importarme lo que diga o lo que haga. Pero créeme, que tiene un valor seguir a Cristo. Y el tercer pecado es el de no hacer nada. Ese fue el pecado de Corazain, el pecado de Bethsaida, el pecado de Cafarnaum. Fue el no hacer absolutamente nada. Hoy en día, creo que cuando pasa alguna tragedia nacional o una tragedia de la ciudad, es cuando como que se mueve la gente. Y no lo niego, que hay gente buena, pero hay mucha gente que no hace nada. Hay gente que nada más busca su confort, que nada más buscan su beneficio, que nada más buscan el enriquecerse, que nada más buscan el explotar al otro y sacar ventaja al otro. Yo creo que hoy en día tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar juntos. Yo creo que es un claro mensaje que el Papa Francisco nos da, trabajemos juntos. Recuerdo cuando hizo esta analogía de que íbamos en una barca. Los negativos luego se pusieron, no, pues que no vamos en la misma barca, otros van en yate, otros nada más. Lo que decía el Papa Francisco es que todos estamos en un mismo bote. Al final todos padecemos, al final todos nos va a afectar esto, porque todos estamos conectados, todos necesitamos de todos, por lo tanto no podemos quedarnos sin hacer nada. Y más en este tiempo que se necesita tanto de la ayuda. Por eso hay tanta gente que se pierde en las drogas, que se pierde en los vicios, en el alcoholismo, porque nos ignoramos, porque no tenemos esa tensión, porque la indiferencia es la que está matando al mundo en este momento, la indiferencia en lo que pasa con los hijos. Nos preocupamos en la familia cuando está pasando lo que es la tragedia. Pero creo que hoy es un día muy importante en mi vida, en tu vida, un día único, mañana será otro día, pero hoy tienes la oportunidad de ver la responsabilidad que tienes como cristiano y el beneficio de vivir y disfrutar tu fe. No desperdiciarla, no darla, como eso que, pensando en otros, que lo que nosotros tenemos y lo desperdiciamos, otros lo quisieran abrazar, quisieran vivir lo que nosotros vivimos. el pecado de la indiferencia, pongámonos atención, no nos ignoremos, sino al contrario, vayamos a aquel que está caído y levantémosle. Pero sobre todo, no nos quedemos sin hacer nada, no nos quedemos solamente sentados en nuestro lugar de confort y no hacer nada. Hoy, Dios nos invita a hacer tres acciones. Ojalá y las puedas lograr de una forma u de otra durante tu día. Que Dios los bendiga y les conceda una buena jornada. Amén.